¿Aún tiras las botellas de limpiador líquido? Después de esta manualidad, no las volverás a tirar jamás. Lo único que necesitamos es una botella de limpiador líquido ahorrera. Papel, pegamento, pinturas, tijeras y un lazo. ¿Hacer estos botes es tan fácil? Primero, lava el recipiente de limpiador y corta la parte superior para dejar solo la parte de abajo, la más ancha. Forra el recipiente con papel y pégalo con pegamento. Perfora y usa dos cordones para decorar y listo. Tip de las campeonas, pinta y termina de decorar con abatelenguas. No olvides compartir el video si te gustó el resultado.